Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más Como siempre, vuestro amigo Bradpito comentando Y bueno amigos, aquí os traigo otro vídeo de ser una leyenda Y en este vídeo, pues os quería comentar un par de cositas De ser una leyenda La verdad es que es lo que más he subido a mi canal Llevo con este, no sé si son 50 y pico capítulos 56, 57 De ser una leyenda Y la verdad es que este modo de juego es que me encanta Sinceramente es un modo de juego que... Que no sé, que lo vivo, lo vivo Lo vivo muchísimo y me encanta que vosotros también lo disfrutéis Y bueno, ya han pasado bastantes meses, ¿no? Desde que salió PES 2013 Ya se va acabando la etapa Aunque quedan 3-4 meses para que llegue septiembre Pero ya casi casi se va acabando la etapa de PES 2013 Después llegará PES 2014 Una nueva ser, una leyenda Nueva Liga Master Puede ser que me anime a jugar Master League Online Muchas cositas se van a venir con PES 2014 Así que bueno, vamos a ver Cómo acaba todo Antes que nada en PES 2013 Porque tiene que acabar la serie de ser una leyenda Tengo que acabar la serie de Master League Y esas cositas, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya no le queda demasiado Para que acabe ser una leyenda Ahí está el cabezazo de un rapito Cómo le gana la posición a Jones y a Nani En ese salto Y bueno, ya va acabando la etapa Del rapito de PES 2013 Va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil igualar a este rapito Porque este rapito Tiene una valoración ya de 108 ¿Vale? PES 2014 Pues va a ser El rapito de PES 2014 Va a ser diferente a este Va a ser diferente Básicamente porque seguramente No va a ser delantero ¿Vale? Siempre he jugado delantero Vosotros me habéis visto siempre jugar de delantero Pero en PES 2014 No voy a jugar de delantero Sino que voy a jugar en otra posición Ahí está Qué gran jugadita de rapito Cómo deja sentado al Defensa del United En esta jugada Bueno, aquí no iba a pasar nada en especial Un disparo de rapito Gran parada de Egea Pero bueno, tampoco nada en especial Ahí veis Jornada 14 Swansea 1 United 1 Y ahí veis lo que os decía Valoración de 108 Técnica en A Velocidad en A Y el estado físico en A Entereza en B Ahí veis la clasificación 26 puntitos 5 victorias 11 empates Y una derrota La verdad es que 11 empates, por favor ¿Qué es esto? Brad Pito con 20 goles ¡Gracias! 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 ¿Y qué equipo os ha gustado más ver a Brad Pito? ¿O en qué equipo lo ha hecho mejor Brad Pito? ¿A vuestro modo de ver? Déjame en los comentarios a ver que opináis y yo los leeré y os contestaré y esas cosas Vale ahí veis que el Swansea me ha ofrecido la renovación Lo que pasa es que no voy a renovar con el Swansea porque creo que dos temporadas son suficientes creo que ya he cumplido en el Swansea, vamos a ver si esta segunda temporada en la primera temporada no pude ganar ningún título, pero vamos a ver si en esta segunda puedo ganar pues algún título, en la Europa League yo creo que es un objetivo y vamos a ver, en la Liga no creo que la pueda ganar porque es complicado, está muy complicada la Liga, pero bueno, ahí está 108 de valoración, 94 asistencias 435 goles Queenspa Rangers, vamos a ver cuidado, despejala, despejala, despejala donde está Brad Pitto, vamos a ver aquí, que bien, que bien se ha orientado el balón con el pecho, le persigue Brad Pitto, un poquito más rápido vamos a ver, vamos a ver que llega, que llega a la frontal vamos a ver, gol recibe Brad Pitto, vamos vamos me persigue Diakate bien, bien Brad Pitto abriendo la recibe otra vez, que bien, que bien evite la entrada ahí de Diakate vamos a ver, uff, elástica me persigue Fabio bueno, sigue Brad Pitto, yéndose de todo a la defensa del Quick Power Rangers, golazo que golazo de Brad Pitto, papador vamos Swansky yéndose de todo yéndose de todo una Buona yéndose de todo qué yéndose de todo más el Estamos ganando holgaramente Cuidado con Dempsey Bueno, gol Gol de Dempsey Va a sacar Murphy 1-2, gran partido Me estoy divirtiendo muchísimo en este partido Abre la banda Bueno, qué bien Oh, qué bueno el pase, por favor Qué bien Ha leído la jugada mi compañero Vamos a ver el pito Se para Vamos a ver el enlace de la magos Perfecto, recibe Evita la primera entrada Evita la segunda entrada Sigue, Brancito Se para Vamos a ver Bueno, recoge el rechazo de mi compañero y gol 1-4, amigos Le estamos clavando un 1-4 al Queen's Bar Rangers en su casa Cuidado con Tarap Madre mía, está solo Está solo Uf Qué manía tienen los jugadores Oh, qué mala suerte Qué mala suerte 2-4 Vamos a ver este ataque del Swansea, amigos Ahí va Brad Pito Se persigue Ferdinand Pero Brad Pito es mucho más rápido Vamos a ver Se para, se para, se para Bien Colócala Vamos Ahí va Zambombazo de Brad Pito Mete la mano Bueno, amigos Acabó el partido Y ahí veis 8.0 para Brad Pito Bueno, gran partido Me lo he pasado Vamos Súper bien en este partido Siempre que es un partido con muchos goles Muchos espectáculos Siempre lo disfruto al máximo Ahí está Valores recibidos 91 Minutos jugados 90 Muy bien Pues, gran partido Jornada 21 2-5 Goleada El United ha ganado El Liverpool también ha ganado Mis rivales directos El Tottenham ha perdido Bien, bien Eso me va bien Porque el Tottenham es cuarto Fijaos Y el Swansea Séptimo Con 36 puntos Ya os digo Que va a ser muy difícil Entrar en Champions Pero bueno Lo vamos Lo vamos a intentar al menos ¿Vale? Tenemos ahí equipos muy grandes City, Arsenal, Chelsea Liverpool El United está fuera Me sorprende Que el United está ahí Y bueno amigos Pues eso Un saludo a todos Me despido Y nos vemos En el siguiente Vídeo Chao amigos Adiós Adiós Vídeo